En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me siento contenta de terminar este día a tu lado. Bendito seas por todo lo que me regalaste durante el día. Gracias por todo lo que pones en mi camino para que yo disfrute de tu amor. Dios, porque me sostienes, porque le das bases fuertes a mi vida, pongo en tus manos mi existencia. No confío en nadie, solo en ti, porque tu palabra me enseña verdaderamente lo que es el amor. Ven, Espíritu de Dios, fuerza de lo alto, gracias del Señor. Amén. Amén.